Música Uy, creo que el primer regalo, ¿no? Sí, seguramente fue el primer regalo de una pelota, ¿no? Que recuerde a los cuatro años, más o menos. Ya en cancha de once iba con mi primo que jugaba en Morón y me llevaba. Era dos años más grande mi primo. Puesto preferido y de nueve. ¿De nueve? De nueve. Me gustaría jugar de nueve alguna vez. Creo que sería lindo. He jugado, en inferiores he jugado, he jugado, pero... ¿Metías goles o eras más...? Y un saludo para Pala que iba pasando. Sí, jugué, sí. He salido goleador. Hasta hace poco he salido goleador también del equipo, pero bueno, me fueron tirando para atrás. De lateral izquierdo. No me gustaría jugar nunca. 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 He jugado también. El año pasado jugué un tiempo de lateral izquierdo porque echaron al tres, pero no jugaría nunca. Creo que estar siempre preparado para jugar. Creo que ese es un desafío, lo estoy intentando. Y bueno, por suerte se viene dando bien, ¿no? No sé si una cuenta pendiente, una bronca de no haber podido seguir jugando algunos años más en primera, ¿no? Más que una cuenta pendiente en primera división del fútbol argentino. Creo que esa es la bronca que tengo todavía. ¿Redondo, Pirlo, Iniesta o Lamberti? No, muy difícil, muy difícil. Me cuesta elegir, me cuesta elegir. Y un puesto que me gusta también es el de Pirlo y el de Iniesta, que es totalmente distinto al de Redondo. Esos jugadores con esa mentalidad, ese pensamiento rápido. Me quedo sin duda, me quedo con Pirlo o con Iniesta. Me gustaría poder trabajar de técnico. Creo que sería lindo, pero también lo de manager me gusta. Creo que es un área en la que uno como jugador ha vivido muchas cosas y vive día a día que cree que podemos ayudar a mejorar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!